Más oportunidades de salud para los palencanos y para los habitantes de la región económica maya con obras de infraestructura y equipo con tecnología de punta. Hoy Palenque se convierte en referente de la salud en el sureste. En una intensa gira de trabajo, el gobernador que revoluciona la salud en Chiapas inauguró diversas obras como la ampliación y modernización del Hospital General de Palenque. Palenque ya va a dejar de trabajar a sus enfermos, a sus pacientes, a Villahermosa, a Huatuxta Gutiérrez, como a San Cristóbal, por aquí van a encontrar todo. Me platicaba el director del hospital, que es pediatra, que es área de terapia intermedia, de pediatría, que tiene ese hospital, no la tiene ni en Villahermosa. Ningún hospital de Villahermosa tiene esta capacidad hoy instalada. Acompañado de su esposa Isabel Aguilera de Sabines, del secretario de Salud y del presidente municipal de Palenque, Carlos Morelos Rodríguez, el jefe del Ejecutivo se mostró complacido por llevar más oportunidades en salud y anunció que en breve se llevará a cabo una campaña de cirugías de vesícula y hernia. Tecnología de punta, ya tenemos el Palenque pasa de dos a cinco quirófanos y también con área especial para cirugías de corta estancia, es decir, para aquellos pacientes que le van a extraer la vesícula o el apéndice, que no tienen que pernoctar en el hospital. Juan Sabines Guerrero destacó que con la inversión realizada que fue superior a los 100 millones de pesos, el hospital pasó de 45 a 90 camas sensables y hoy Palenque tiene un centro quirúrgico de alta resolución. El espacio de atención médica más importante de toda la región, hoy región maya, así se llama esta región, con tres municipios, Palenque, Libertad y Catazajá, la región Celtal, Chol y Jajalón, Asalto de Agua y también la región selva. Así que seguramente acá vendrán mucha gente a buscar auxilio y yo les pido que seamos generosos. Ahora este hospital cuenta con 24 ventiladores artificiales y el edificio de UNEME, centro quirúrgico de alta resolución. También puso en marcha el centro de atención primaria en adicciones con recursos superiores al millón y medio de pesos. En el recorrido inauguró también la décimo segunda clínica de la mujer en el Estado para prevenir el cáncer cérvico, uterino y mamario y así reducir la mortalidad materna. Esta clínica de diagnóstico es para que las mujeres vayan a atenderse atendidas por mujeres y entonces esos equipos están ahí para que sean utilizados, no son de adorno. Yo pido que las mujeres vayan a hacerse su papá Nicolau, todos sus estudios y su mastografía. Es muy importante, ya no hay pretexto para no hacerlo. Así en los hechos, se demuestra que este gobierno quiere a Palenque, pues vendrá la tercera etapa del bulevar, la construcción del aeropuerto y se atiende los ocho objetivos de desarrollo del milenio, informó el mandatario. Se están programadas para embellecer a Palenque con la tercera etapa en el centro, además del aeropuerto, de obras hidráulicas, pues lo más importante, obras educativas, por supuesto, la universidad. Por su parte, el titular de Salud, James Gómez Montes, informó que esta jurisdicción cuenta por fin con equipamiento de primera, gracias a la voluntad política del gobernador que ha revolucionado la salud en todos los rincones de Chiapas. Señor gobernador, la inversión que usted nos pide que se haga en salud, usted la acaba de ver y creo que es una inversión justa para los palencanos, justa para los chiapanecos. Con estas acciones, se beneficiarán cerca de 100 mil habitantes de las regiones Selva, La Candona y Maya, con imágenes de Alberto Salinas y con información de José Ángel Gómez, TV10 Noticias.